¡Vamos allí! ¡Las palmas arriba a todos! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Uh, uh, uh! Así te canta tu hija Isabel Para ti mi Cristo eres tú Aunque mis padres me despreciaron Mis familiares me alejaron Por equivocarme en este moro Eso no importa, no me interesa Porque mi Cristo está conmigo Eso no importa, no me interesa Porque mi Cristo está conmigo Aunque mis padres me despreciaron Mis familiares me alejaron Por equivocarme en esta tierra Eso no importa, no me interesa Porque mi Cristo está conmigo Eso no importa, no me interesa Porque mi Cristo está conmigo Se acaba, se acaba, se acabará Este dolor se acabará Cuando me vaya con mi Jesús Mi sufrimiento terminará Se acaba, se acaba, se acabará Este dolor se acabará Cuando me vaya con mi Jesús Este sufrimiento terminará Todo dolor terminará En esta tierra Cuando nos vamos con nuestro Señor Vamos Vamos arriba, 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 arriba Para Cristo, para Cristo, para Cristo Esos malos Uh, 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 uh Cantando, 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 cantando Esta es vida Vida, Cristo Jesús Vamos 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 con ese reguito No es capa la señora Más y más y más y más y más y más y más Uh, 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 uh Siga, 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 siga Siga, 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 siga Gracias por ver el video.